Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos con el SuperDevoucher770 o como se llame Tiene un nombre un poco raro este coche En fin, ya sabéis que bueno, anteriormente os he enseñado un vídeo LOL Madre mía lo que he hecho En fin, anteriormente os he enseñado un vídeo, bueno pues comprando este coche Y viendo sus características y tal Y ahora lo que vamos a hacer básicamente es tunearlo Y prepararlo ahí para jugar carretas Porque creo que es el deportivo más chetado Que hay en el juego ahora mismo Así que para las carreras y eso me pillaré este coche Así que vamos a tunearlo en plan al máximo Para poder tenerlo a punto Bien, el blindaje se lo dejamos tal cual Frenos al máximo Motor al máximo Oye, este coche chetado Tiene que molar, a ver, escape de titaneo Y escape oval Mira yo, que quieres que te diga Pero me quedo con los dos tubos de escape de serie Está mucho más guapo A ver, faros, ahí está, kit de neón Vamos a meterle por todos lados Y ahora le ponemos el color Pintura, ahora se la ponemos Faldones Personalizados, ahí está Alerón ¡Oh! Madre mía, parece un avión esto, tío Oye, este alerón es la tralla, eh No, se lo vamos a poner Se ha molado un huevo, tío Parece un maldito avión, tío Alerón es gigante Me encanta, me encanta Vale, suspensión Ahí está, transmisión El turbo también hay al máximo Las ruedecillas Ahora miraremos que le ponemos Y las ventanas ¡Oh, qué guay! Queda con las ventanas tintadas, loco Es un Maserati, o sea, tiene Toda la pinta de un Maserati En fin, a ver, la pintura Oh, solamente tiene color principal ¡Oh, qué guay! Mira las ventanas Las ventanas están como cromadas Alrededor de las ventanillas Tiene así como acero, ¿sabes? Y mola un huevo Vale, chicos ¿Qué color le ponemos a este coche? ¿Un mate o un metalizado? Yo creo que un metalizado Puede quedar mucho más guay, ¿no? Como tú sabes En realidad un mate creo que queda mejor Sí Uf, que la parte trasera de este coche Me mola un huevo La delantera es... Bueno, ¿sabes? Un poco yo más fea Pero la trasera es que está... Negro queda muy pepino Gris también me encanta como queda Queda súper elegante, ¿eh? Blanco también Nada, pero... Yo creo que vamos a poner... A ver, es metalizado el azul ultra ¿Cómo quedaría? Qué guay el plateado este, tío Es que estos son coches... O sea, son colores que yo le pondría a mi coche Para, 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 yo qué sé Para la vida Pero para jugar carreras Me gusta más un color así En plan rojo lava, ¿sabes? No, pero me gusta que se noten las luces Porque si le pones un rojo Entonces las luces pasan desapercibidas Porque las luces son rojas Y el amarillo este Bueno, el naranja chillón El naranja le queda bien, ¿eh? Amarillo, amarillo de carrera Amarillo, melón A ver el azul... Uy, este, mira El azul medianoche Qué bonito Miren, miren cómo se produce ahí Uf... Este queda súper bien, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Me encantan los azules para los coches Pero el que en realidad le va a quedar bien Es el azul ultra Este sí que le queda pepinaco, amigos Este sí que le queda pepinaco Le vamos a poner el azul ultra, ¿eh? Sí, azul ultra, chicos Este queda pepinísimo Vale, ahora Las ruedas A ver Nada ¿Qué ruedas le ponemos? Le vamos a poner Unas en plan así Todo guaperonas Es que las ruedas de... De estas que se le ponen No sé, no me terminan de molar Esto la de serie es que mola mucho más Es plan así, gigante A ver A ver, a ver, a ver, a ver Estas molan Bueno, tú sabes Esto, esto, esto La Hyper Esta sí que mola, loco Vale, y ahora el color No quiero... ¿La pongo azul también? A ver, si el azul que haya... Pega con el azul del coche Lo pongo azul Este pega Sí Y además queda guay Me gusta como queda Ante el azul del coche, ¿eh? En plan hasta las ruedas, tío Me mola y bastante Pues nada, chicos Adjudicado Ahí está Ruedecitas azules Le ponemos el plan... Vale, el humo azul también Todo azul, en serio El coche azul Se va a llamar Nada, los neumáticos personalizados no Neumáticos antibalas sí Para las carreras GTA Y ahora le vamos a poner El quince de neón azul, tío Y es que... Madre mía O azul eléctrico Ahí está, azul eléctrico Dios santo Qué pepino, hermano Qué pepino Pues nada, chicos Ya lo tenemos tuneado Vaya pepino Me encanta como ha quedado azul entero, ¿eh? Me encanta Además creo que no tengo ningún coche azul entero No lo sé a mí Tío, en serio Qué guapada de carro Me encanta, ¿eh? Me encanta, amigos Pues nada, chicos Ahí lo tenéis Este es mi nuevo The Boucher 7 No sé qué, no sé cuánto Mira, mira, mira Ahora se nota que acelera bastante más Mira, 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 mira Hombre, normal Está tuneado Sabéis lo que tiene Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like En favorito Si os ha molado este tuneado La verdad es que este mola Bastante como me ha quedado Me mola muchísimo Ojo Venga, hasta luego Así que nada Por lo dicho Like favorito Suscribiros al canal Si no lo hacéis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau